Hola, bienvenido a Mirar al Interior Podcast. Soy Rebe Contreras, Bioneurocoach, Aroma Healer y Maestra de Meditación. Y este, nuestro espacio semanal de conexión, sanación y liberación mental. Porque no somos aquello que hemos creído y creado con la mente, sino mucho, mucho más. Es por esto que hoy te invito a dar juntos un nuevo paso hacia todo aquello que estamos listos para recibir. Así que, comencemos. Hola, hola. ¡Qué emoción! Pues bueno, llegamos a este primer episodio de Mirar al Interior. Definitivamente emociones súper encontradas, pero honrada. Honrada de estar aquí, de poder compartir, de poder literalmente tirarme al agua. Hoy inicia para mí una nueva etapa, o sea, un nuevo reto, un nuevo paso hacia adelante. 2018 fue un año particular. Un año cargado de aprendizaje, de lecciones, pero sobre todo de muchísima mirada al interior. Realmente fue un año donde me tocó llevar a la práctica todo aquello que había venido aprendiendo en los últimos años. Y poder definir realmente dónde estoy y hacia dónde voy. Es por esto que ya para el 2019, un año que ahí les iré compartiendo el inmenso significado que tiene para mí. Decidí simplemente soltar los miedos, realmente entrar en coherencia con aquello que he querido mostrar, que he sentido el llamado a compartir, pero que durante mucho, mucho tiempo, por miedo, pues, preferí tener ahí, solo para mí, entre comillas, tenerlo ahí guardado, tenerlo ahí literalmente en el clóset. Así que, gracias de nuevo por estar acá, por confiar. Los que ya han tenido sesiones o momentos, digamos, para compartir, me han escuchado muchísimo decir siempre que los tiempos son siempre perfectos y que yo honro tanto, o sea, si en alguna actividad, pues, llegó una persona como si llegaron 50, 100 o la cantidad que fueran, creo totalmente en que los grupos son perfectos, los espacios son perfectos y los tiempos son perfectos. Así que si estás acá escuchando, pues, gracias, gracias por conectar con esa intuición, con esa vocecita que te dice que hay algo que te puede servir, que hay algo que tal vez estás listo para escuchar y que en este camino, en donde realmente estamos unidos, pues, es a través de esa unión como podemos ir recordando nuestra verdadera esencia y descubriendo lo que la vida tiene para nosotros en ese instante. Te cuento que Mirada al Interior va a ser un espacio dedicado a, específicamente, la liberación de las ataduras de nuestra mente. Poco a poco te iré compartiendo todo lo que he ido aprendiendo, que realmente ha sido lo que más he ido necesitando. O sea, yo también creo muchísimo en que terminamos aprendiendo y enseñando aquello que más estábamos necesitando. Así que en mi vida pasé por momentos muy, muy difíciles y fue a través de la lectura, de las capacitaciones, de ir escuchando y siguiendo esas señales que el universo me iba mandando, que pude encontrar un nivel de conexión tan fuerte que me permitieron realmente, pues, este, llegar hasta donde estoy hoy y es esto lo que te quiero compartir. Así que acá, número uno, igual, este, va a ser muy natural. Creo que iremos observando la evolución conforme vayan pasando los episodios, pero algo de lo que quiero plasmar es, va a ser episodios One Try. O sea, nada de editar, nada de volver a grabar, sino que realmente abrir mi mente, mi corazón y poder canalizar aquello que tenga que llegar. Así que, sea como se grabe, así se los compartiré a ustedes. Entonces, de nuevo, va a ser un espacio para que podamos ir poco a poco liberando esas ataduras, todo aquello que hemos ido creando como una falsa identidad, aquello que la mente nos ha hecho pensar que somos, pero que en el fondo sabemos que hay más. Entonces, pues, vamos a ver hasta dónde nos lleva este maravilloso proyecto. Semana a semana les voy a ir compartiendo. La dinámica va a ser una semana, una reflexión tipo talk y la siguiente semana una meditación. Pero, para empezar ese 2019, quiero una dinámica muy especial. Esto tenía pensado hacerlo, pues, solo para mí, ¿ok? Fue algo que planeé y que sentí que quería hacer, pero que luego recibí la guía de que era una manera súper bonita de poder arrancar con este espacio. Entonces, les cuento de qué se trata el reto 19-19. El nombre viene justamente de que vamos a dedicar 19 días, empezando el 1 de enero hasta el 19 de enero, día de mi cumple, para ir intencionando un 2019 espectacular. Que no sea que esas intenciones quedan solamente en un papelito que escribimos ahí el 31 de diciembre, sino que realmente podamos hacer un ejercicio, un tipo de ofrenda personal, un compromiso de nosotros con nosotros por aquello que queremos alcanzar este año y quitarnos la idea de que las cosas salieron porque así fue, porque el exterior simplemente no me apoyó para que yo lograra lo que quería, sino que realmente tomemos conciencia de que es desde el interior donde tenemos que subir la vibración. Entonces, esto lo vamos a hacer, como les digo, del 1 al 19 de enero, pero lo pueden hacer en cualquier momento. Si hay alguien que se esté uniendo en otras fechas, pues igual lo puede arrancar. Solamente la idea va a ser que mantenga esa constancia de ir meditando día a día hasta completar el ciclo. Vamos a arrancar día 1 con un minuto de meditación, día 2 con 2 minutos, día 3 con 3 minutos y así sucesivamente hasta llegar al día 19 en donde estaremos meditando 19 minutos. ¿Qué pasa con aquellas personas que son súper nuevas en la parte de la meditación? Cero problema. O sea, de verdad, esto está pensado justamente en acompañarnos, en elevar la energía de manera colectiva, pero que se sientan verdaderamente acompañados. Entonces, vamos a empezar poquito a poco. Yo los voy a ir guiando. Vamos a ir haciendo esas meditaciones que tengan ciertos lapsos de meditación en silencio, pero también con ciertas guías que van a recibir de mi parte. Esto para que se les pueda hacer el hábito y que puedan obviamente sentirse más seguros en este inicio. Para los que ya tienen más experiencia en la meditación, igualmente pueden hacer el reto, o sea, los 19 minutos por su cuenta, simplemente intencionando eso que desean atraer para el 2019, cuál es esa energía, cuáles son esos resultados, y hacerlo, digamos, en sus periodos habituales, únicamente aumentando un minuto cada día. O igual pueden hacer los audios que les voy a ir compartiendo, que acompañarán cada una de las sesiones, y agregar minutos extras si así lo quieren. Entonces, esto es realmente lo más importante del reto 19-19. Con el tema de la vibración, les voy a ampliar un poco más en el audio del día 1, que es donde vamos a entender un poco por qué. Porque a veces quiero algo, pero no lo logro alcanzar, o no lo logro materializar en mi vida. Y vamos a ver que la parte de coherencia, o sea, ser coherentes entre lo que decimos, pensamos, hacemos y actuamos, es indispensable para que podamos abrir la puerta para aquello que queremos atraer. Entonces, de esto y un poco más vamos a estar hablando en este primer reto, y luego en cada uno de los episodios. Así que, de nuevo, de mi parte, muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por entregarte a esta maravillosa energía que vamos a ir creando juntos. Si quieres conocer más o seguir más, puedes visitar el website www.rebecontreras.com o escribirme a contacto arroba rebecontreras.com para saber que estás ahí y que vamos a estar trabajando juntos. Un gran abrazo y nos escuchamos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.